Los Cuatro Nados Los Cuatro Nados Ya no habla de Pues de lo que habla en un inicio Y de lo que a mí se me manejó en un inicio Y que además en mí creó mucha confusión Yo siento que por eso sufrí Mucho tiempo innecesariamente Los síntomas de la borrachera seca Y digo innecesariamente Porque hay un dolor que sí es necesario El dolor cura cabrón Y cura bien chingón el dolor El sufrimiento no El sufrimiento aniquila Mata Hace volver a Hace al alcohólico volver a beber Al drogadicto volverse a drogar A la gente A la gente neurótica La lleva a tomar pastillas cabrón Cuánta gente hay ahorita que toma Clorazepanes a madres A madres cabrón Y finalmente los manda Al psiquiátrico El sufrimiento El dolor no Nada más que aquí la pinche bronca Que nadie quiere sentir el dolor cabrón Porque el pinche dolor mata Si mata cabrón Es algo Es algo el dolor El permitir el dolor es algo Este avasallador Algo Algo este Es una pinche locura el dolor Cuando uno lo permite Cuando uno lo permite al 100 Que regularmente Tenemos Yo tengo como Como alcohólico Como neurótico Una defensa chingona Que se llama ego Y si Y si Y si me voy al A la totalidad del ego Pues el ego Aunque La gente lo maneja Como algo malo Pues el ego Hace una parte chingona En el alcohólico No lo deja No lo deja dolerse El pinche ego El ego Manda un chingo De mensajes Al alcohólico De que no hay pedo En el ego Está la esperanza En el ego Está la fantasía Cabrón El ego No permite Que el alcohólico Sienta el pinche dolor De la realidad El ego Se manifiesta De mil maneras Pero a toda madre Cabrón Y se dice Que es el enemigo Pues no No es el enemigo Yo siento Que el enemigo Número uno Del alcohólico Del neurótico Del drogadicto El enemigo Número uno Es el miedo No el ego Cabrón El miedo Cabrón El ego Pues el ego El ego Hasta ayuda a uno A hacerse pendejo Chinganos deja Por ejemplo A mi me dejó La pareja Y el ego Y el ego Me trataba De ayudar No hay pedo Me decía Te vas a encontrar Alguien que si te quiera Güey Y todo eso De alguna manera Es adormecer La realidad Cabrón Y el pinche alcohólico Como yo Ya no necesita Hacerse pendejo Con esas Esas mamadas De la esperanza De ojalá Y cambie Y ojalá Y llegue algo mejor A mi vida Es más Dios me quitó Esto para darme Algo mejor O sea pura mamada Cabrón Pura mamada Para evitar El enfrentamiento Con una realidad Cabrón Que es la que va a curar Cabrón La realidad Cura hijo de su pinche madre Nomás que si es dolorosa Si es dolorosa Porque lo lleva A una Una pinche soledad Bien poca madre Cabrón Es aguantarla Cabrón Entonces compañeros A mi me A mi me encantó Esto Esta parte De Bill W Porque Ahí ya se va Más al chilazo Bill W Ya había entendido Una 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 Este Una situación Bill W Había comprendido Cabrón Que no se trataba De desmadrar Los instintos Naturales Que no se trataba De acabar Con los defectos De carácter Eso no sirve Yo me aventé Seis años Haciéndome Pendejo Queriendo desmadrar Los defectos De carácter Una pinche locura Cabrón Una pinche locura ¿En qué momento Termina El objetivo O el fin De los instintos Naturales Y empieza El descoyuntamiento Cabrón Si ese es el pedo Del neurótico Es el pedo Del alcohólico El pedo Del glotón Pues no saber No saber Dónde termina Esa satisfacción De comer En donde pueda decir Ya quedé satisfecho Y dónde empieza La gula Cabrón No sabe No sabe Esa es precisamente La bronca Porque el alcohólico Viene con una pérdida De sus necesidades Reales Cabrón Ese es el pedo Del alcohólico El alcohólico Como yo No sabe Qué necesita Cabrón Está bien confundido Y Jesucristo Lo manejó A toda madre Cabrón A mí cómo Me cae bien Ese señor Jesucristo Cabrón Toda madre Cómo lo manejaba Chingón Él manejaba Chingón La luz De la realidad De Dios Que maneja Bill W Cabrón Con una sencillez Cabrón Con un amor Porque las cosas De Dios Las cosas Del amor Son bien sencillas Cabrón La vida Es bien sencilla Cabrón Nada más Que lo complica Tantas putas Ideas Que nos metieron Cabrón De amor Ideas de amor Ideas De lo que es El respeto Ideas De lo que es La felicidad Y además Nos dieron lugares Donde encontrarla Fíjense O sea Pura pendejada La vas a encontrar Aquí Cuando tengas Esto Cuando logres Aquello Y ahí va El pendejo Tras la pinche Felicidad Y ahí va Hijo de su pinche Madre A buscarla Por otros lados Cabrón Cuando ya La tenía Uno Cabrón Por eso Por eso Dice el padre Anthony Demelo Andas como El pinche Pescadito Todo pendejo Buscando el mar Estando adentro Del océano Hijo de la chingada ¿No? O sea ¿Dónde andas Buscando la felicidad Cabrón? ¿Dónde La andas Buscando? Y cuando Creas Que la Encuentres Cuando Crees Que la Encuentras Te vas A atar A ella Y ya valió Madre Cabrón Ya valió Madre Cuando Una felicidad Sin libertad Sin amor No es felicidad No existe Será Será Exaltación A mi me gusta La palabra Exaltación Exaltación Es una Euforia Una euforia Este Precaria Cabrón Una euforia De un ratito Donde Recibo Algo Que creo Que es mi Felicidad Y mi A loco Güey Me enloquezco Y digo Que chingón Cabrón Y lo confundo Con felicidad Y no es felicidad Porque es el inicio De un apego Hijo de su pinche Madre Ese es el inicio De un apego Cuando yo soy Infeliz Cuando me siento Solo Y encuentro algo En el mundo exterior Que me haga feliz Me voy a hacer Adicto a ello Cabrón A huevo Por eso Bill W Como que Cabrón Picó Picó la salsa Y dijo No pues Tampoco Tampoco Es por aquí Acabar con unos Defectos de carácter Para ser feliz Es una mamada Los defectos De carácter No hacen infeliz A nadie Dan un placer Poca madre Ese no es el pedo Del alcohólico Al contrario Fue su salvación Cabrón Es como no Cuantos cabrones Gracias al alcohol No se mataron Cabrón Cuantos cabrones No gracias al monáis No se mataron Cabrón A huevo Nada más que Que el alcohólico Como a todo neurótico Se le sigue enseñando Que la vida Tiene una ala Nada más Por eso el pinche alcohólico Anda bien desequilibrado Porque anda Anda con su ala O sea Anda nada más Como Con un pinche brazo Con una pierna Una vez le pregunté A Don Pepe ¿Cómo ves en la actualidad El programa Como se está llevando Y dice Mocho cabrón Me dijo Don Pepe Y le halla el viejo Mocho O sea Están mochos O sea A huevo Le digo Si Nada más Con una pierna Cabrón O sea La gente Quiere La mano derecha Y rechaza La izquierda Quiere el día Y rechaza La noche Quiere el amor Y rechaza La soledad Quiere la vida Y rechaza La muerte Cuando para poder Mantener el equilibrio Hay que recibir A las dos alas Cabrón Porque una Siempre va a descansar En la otra Esa pinche locura Cabrón De quererse perder En la soledad Se va uno Yo me iba A esa A esa parte A esa parte De la sociedad Esa parte De la droga O es una droga Cabrón La compañía humana Se convierte En una droga Cabrón ¿Cuántos no Se sienten Bien solos Con que les digan Me voy de tu vida Cabrón Yo lo viví Puta madre No manches Como de que te vas Que pedo Cabrón O sea Ahí estaba la droga Y luego No falta un pendejo Que dice Bueno si me está Haciendo daño Estala Ahora me voy A la otra Y se convierten En monjes Se convierten En monjas Y se van a aislar Por allá Como pendejos Y se meten A la soledad Y sufren Pues sufren Porque agarraron La ala Que les saltaba Pero soltaron La primera Tráete un pinche Monje Aquí a Azul Iban a ver Como sufre El puto cabrón Porque necesitaba Sus dos alas Y Jesucristo Lo dejó bien claro Jesús Daba cada mensaje Nada más Con lo que hacía A veces Hacía Sus mensajes Serán Más que nada Notorios En lo que hacía Que en lo que Pregonaba El cabrón Fíjense Jesucristo Hablaba con la muchedumbre Que ya estaba Ahí estaba Contactando Con su instinto Social Hablando a toda madre Pasando un mensaje De vida Pasando un mensaje De amor Cabrón Pero luego Que decía Estaba su ala Cabrón De la compañía Pero no era Adicto a la compañía Porque luego decía Suficiente por hoy Cabrones Quien tenga Oídos Que escuche Quien tenga ojos Que vea Quien no Solo por hoy Chingua su madre Se quedó pendejo Otra vez Tienen tele Ahí la ven Y si iba a su pinche Cerro Cabrón Si iba a su monte Porque dijo Ahora me voy Con quien Conmigo Cabrón Con mi padre Pero mi padre Mora en mi Me voy conmigo Cabrón Entonces Él si estaba Equilibrado Sabía estar Con la gente Y sabía estar Con él Y como sabía Estar con él No se apegaba A la gente Solo se apega A los demás El que no sabe Estar con uno mismo El que no aprende Estar con uno El que no aprende A relacionarse Con uno Es el que Quien llegue Se apega Hijo de su pinche madre Yo me acuerdo Que en una ocasión Puta Yo tendría Como unos dos años En doble A Y una personita Del trabajo Me dijo Que onda Vamos a Vamos a hacerla No vamos a compartir En la cama Pues órale Si le di chance Y saben que me dijo Al otro día Me dice Miguel Ángel Que vas a hacer Conmigo O sea Luego ¿Qué vas a hacer Conmigo? O sea Ya hazte cargo De mí Así es el pinche Solitario Quiere que se hagan Cargo de él Cabrón Porque no tiene La capacidad De darse cuenta Que él tiene Todo para hacerse Cargo de él Y el que se hace Cargo de sí mismo Le puede decir Adiós al sufrimiento Cabrón Al sufrimiento No al dolor Estoy hablando Del sufrimiento Porque sabe Estar con él Aunque le digan Me voy de tu vida Él dice Órale Dios te bendice Cabrón Esa es la libertad Ese es el amor Miguel Ángel Ya no te amo Cabrón ¿Qué onda? Órale Ahí está la puerta Sale ¿No te va a doler? Sí me va a doler Porque me tengo Que curar Y nada más El dolor Es el único Que cura el alma Al alma No la cura La alegría Al alma La cura El dolor Cabrón Es el dolor El que la cura Es el que la opera Es la pinche operación Que requiere el enfermo Que va a ser dolorosa Pero que mientras No se la haga Va a estar sufriendo Cabrón Sufriendo Y el alcohólico Como yo Si le dan a escoger Entre el dolor Y el sufrimiento Elige el sufrimiento De una fantasía Por no enfrentar El dolor De una realidad Hijo de la chingada Cabrón Cuando la realidad Está diciendo Así es el pedo Güey Así es Güey Así es tu pareja Así es tu hijo Así es tu madre Tu padre Así es la vida Cabrón Así Y chingue su madre Enfrentarla Y desgarrarse Cabrón No No El pinche El pinche Alcohólico Como yo Es puto Para el dolor Y lo dice este Lo dice Bill W Lo dice Bill W Es Trump Como ya me vine de allá Quería platicar conmigo Pero dije No tengo que compartir En el bloque Trump Hoy están espantadones Nuestros paisanitos Allá Andan un poco nerviosones Pero ya les dije No chingue su madre El Trump Allá los recibimos En el bloque Putos Si los corren De aquí Ando ofreciendo El grupo De ustedes Yo sin permiso Así es de que Bill W Compañeros En esta próxima Frontera Marca Marca La chingonería Del programa Fíjense El marca Cabrón Como vamos a dejar Para hacer Para Como le vamos a hacer Para dejar de sufrir A lo mejor Lo marca Hasta de una De una forma Cabrón No tan drástica Como me la enseñaron A mí Yo lo aprendí Más cabrón Compañeros Y aquí es un proceso Bill W Está dando un proceso Menos cabrón Que el que Que yo aprendí Pero el que yo aprendí Con paz El que yo aprendí No tiene madre De todo modo Lo voy a compartir Antes de entrar A la próxima frontera Cuando yo sufría En primera Algo que dice Bill W Aquí en este tema Es Que la raíz Del sufrimiento Es la dependencia No hay otro No hay otro O sea Bill ya va claro Aquí Ya no dice Es que sufres Porque andas De deshonesto No, no, no Bill ya se deja De mamadas De que andas De lujurioso Que andas De envidioso Él ya se deja De mamadas Si estás sufriendo Ahorita Dice Bill Es porque tienes Una dependencia Ya cabrón Ya Sea de una pareja Sea de un hijo De un coche Una casa Un bar Una cuenta chequera Lo que sea Hijo Si estás sufriendo Es una dependencia Así de fácil Ya no le da Tanta pinche vuelta Ya no hay que buscarle Por aquí Por allá Ya como que Bill También se cansó De hacerse pendejo Y dijo Ahí les va cabrón Y saben por qué Se cansó De hacerse pendejo Porque se cansó De sufrir Él como sufrió Con el programa De recuperación El pinche Bill Cabrón Bueno Se convirtió En el campeón De las borracheras secas Cabrón O sea Hizo un programa Cabrón Donde habla De doce promesas Poca madre Conocerás La felicidad Conocerás Lo que es La presencia De Dios Conocerás La alegría De vivir Pero él estaba Pedo seco Cabrón Ese es un mensaje Que está mandando A toda madre O sea Él dice Sean felices Putos Pasen el mensaje La alegría De vivir Pero él estaba En depresión Hijo de su pinche madre Cabrón Y eso es bien bonito Comprenderlo Cabrón Es bien bonito Es hermoso Comprenderlo Puta Y entonces ¿Cómo? Y entonces ¿Cómo le haces Cabrón? Y fíjense Que Que la manera En que a mí Se me dijo Yo la tomé De Jesucristo Este Este Jesús Hay algo Que me encanta De Bueno Hay muchas cosas Que me encantan De su De su palabra De sus vivencias Dice que había Una piscina En Besatá Donde bajaba El espíritu La fuerza Cabrón Cada año Al primero Que se aventara A la piscina Era salvo Era curado Cabrón Y cuenta Que llegaba Un cabrón Paralítico Pero como estaba Paralítico Cuando llegaba El espíritu Puta Pues le ganaban Cabrón Le ganaban Al bicho Paralítico Allí iba todo Pendejo Chingue su madre Alguien se metía Antes que él Era curado Y ya valió madre Por esa vez Pero este güey Aferrado Regresaba al año A ver si ahora sí Y luego otro año Otro año ¿Saben cuantos años Se aventó Según la palabra? 38 años Cabrón 38 años Y en esa ocasión Llega Jesús Con sus profetas Llega Besatá Y como él percibe A esta persona El que El que está en equilibrio Compañeros El que está equilibrado Percibe la pinche enfermedad Muchos dicen Aléjate de ella Regularmente La sociedad Que le juega A una sociedad sana Aléjate de ella Yo compañeros He llegado a esta convicción De que si tú estás bien El que está mal No te afecta No te afecta Cabrón Pero bueno Así dice Entonces Pues este cabrón Dice Se acerca Y le dice ¿Qué tienes? Porque percibió Que estaba mal ¿Qué tienes? ¿Por qué no se dirigió A otro? No, pues se percibe Cabrón Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que cuando la primera vez Me llevaron con el padre Daniel Nolasco Y eso me llevaron Porque yo andaba Ya andaba rebotando Cabrón Me llevaron El padre Daniel Estaba en observatorio Como cuando llego Y escucho su misa El padre Antes de terminar Su misa Camina Camina Y así como A unos 5 metros Me dice Tú Espérame en mi oficina Así O sea Percibió que yo iba De mi chingada madre Tenía ya un año Pero Pero era bien infeliz Cabrón Y yo todavía Yo Tú morenito Chiquito Espérate Allí en mi oficina Órale Perciben cabrón Se percibe El que anda mal Entonces Jesús Pues luego Luego se dirigió A este güey ¿Qué tienes hijo? Y ese güey La famosa queja La famosa queja Del pinche Neurótico Es que Puta Tengo aquí 38 años Queriendome curar Y cada año Vengo Y siempre me ganan Porque como estoy Paralítico Y todavía enseña Que está paralítico Siempre me gana Alguien Y se cura ese ojete Y me quedo yo Sin curarme Y regreso al año Siguiente Y es lo mismo Y ya llevo 38 años Fíjense Este mensaje Tan hermoso O sea Ya llevo 38 años Cabrón Cualquiera Cualquiera pensaría Compañeros Cualquiera Cualquiera Que usara Su sentido Común O O su lógica Cualquiera Diría Oye cabrón Pues este güey Se quiere curar Nada más Que pues Chingano Le ganan Y lo hubieran Ayudado Pero Jesús No era Pendejo Ese güey Estaba Despierto Despierto Que es un despierto El que no El que ve las cosas A través de lo que es Y no a través De lo que debería de ser De lo que es Cabrón Y le dice Oye hijo Te quieres curar Fíjense que pregunta Le hace Te quieres curar Cualquiera Diría No chingues No le preguntes eso Te está diciendo Que tiene 38 años Este pendejo Y le ganan No La pregunta Era profunda De Jesús Te quieres curar O te estás haciendo Pendejo Hijo O sea Jesús Dentro de su amor Era duro ¿Por qué? Porque el amor Es duro El amor No es como se cree Como no lo No lo No lo este Introyectaron Por ejemplo A mí no sé Si alguien tiene Mi edad Cabrón Se acuerdan De los cuentos Del cachiruloco Cabrón ¿Verdad? Hace años Que el amor Que dulzón Que muellón Y se daban sus besos Terminaba todo hermoso Y ya venía El anuncio Del chocolatote Y todo el pedo Cabrón No Jesús era duro A ver hijo Te quieres curar Te estás haciendo Pendejo Tengo 38 años 38 años Es mucho Hijo 38 años Me están diciendo A mí Que no te quieres Curar Cabrón Pa pronto No te quieres Curar Ya Y el mejor El principio El primer principio Para la cura Es aceptar La cura Aceptar No la cura Perdón Que no me quiero curar Eso es sano Eso es sano Porque va a ser La verdad La que me va a ser Libre Cabrón A ver güey Si te quisieras Curar Te vendrías un día Antes de que baje El espíritu Güey Te sientas Allí En la orilla Puto Ahí Y cuando baje Nomás te dejas caer Puto Así Chingue su madre ¿Quién te gana güey? Pero usted está Siendo pendejo No se quiere curar Usted está buscando Alivio No cura Alivio cabrón Porque usted Es dependiente güey Y el pinche dependiente Busca Alivio No cura Porque la única Cura Que hay para la dependencia Es bien pinche dolorosa Hijo de la chingada Es desgarrar el ego Cabro No desgarrar el alma Es liberar el alma Del pinche ego Es desgarrar el ego Desgarrar la mente Que dice ¿Qué voy a hacer Sin esto Hijo de su pinche madre? ¿Qué voy a hacer Sin esta persona Puta madre? Soledad Hijo de la chingada Y se viene Navidad Puta madre Y se viene El día del niño Hijo de la chingada Ahí está el puto dolor Que no se quiere enfrentar El alcohólico Como yo cabrón Y Jesús lo que estaba diciendo Era eso Es ese mensaje Porque en aquel tiempo Se le llamaba Paralíticos A los que hoy Le llamamos Dependientes Hoy le llamamos Dependientes A esos que Jesús Le llamaba Paralíticos No se quieren curar Cabrón No se quieren curar Porque la cura Entraña algo Que está bien cabrón Para un pinche paralítico Que es La responsabilidad De sí mismo Cabrón El puto paralítico Siempre anda buscando Recargaderas Bastones Andaderas En quien apoyarse El hijo de la chingada No tiene los huevos La capacidad Para decirse Tengo unas piernas Cabrón Tengo unos brazos Tengo unos ojos Sácate a chingar A tu madre Me quedo conmigo Hijo de la chingada No El puto dependiente El pinche paralítico Es capaz de rogar Arrastrarse Hijo de la chingada Con tal de no sentir El dolor De la curación Cabrón Y además en su ego Tiene las herramientas Más hermosas Por eso digo Que el ego Viene siendo un aliado Del pinche alcohólico No es su enemigo El ego Tiene las herramientas Más hermosas Para que el alcohólico Se haga pendejo Cuando el alcohólico Tiene que acabar Que acabar con una relación Porque se lo está cargando Su puta madre El ego le dice Lo que une Dios No lo separe el hombre Aguanta Aguanta Que te partan toda tu madre Dios te va a premiar Hijo de ese O sea Cuanta mamada Cabrón No es Dios No es Dios Dios al contrario Dios que dice Dios dice Te doy libre albedrío Para que hagas de tu vida Un puto cielo O un infierno estupedo Hijo de tu pinche madre No mío cabrón Usted decide Si hoy Quiere estar en el infierno O decide Si quiere estar en el cielo Hijo de la chingada Si es su libre albedrío Y no es su comportamiento Lo que lo va a llevar Al cielo O al infierno Es Las ganas Que usted tenga De vivir cabrón Nada más Es la vida No los comportamientos Porque en la vida No existe lo bueno Ni lo malo Existe lo que es Y lo que es bueno Para unos No tiene que ser bueno Para otros La penicilina Uno le salva la vida Y otro los mata Cabrón La luz La luz del día Ilumina al águila Y sale feliz Mientras el búho dice Ya chingó a su madre Y se esconde el puto O sea Lo que es bueno Para uno No es bueno Para otros Cabrón Y aquí el pedo Con lo que Bill W Está terminando Es con esa elección De una ala Está diciendo Póngase las dos Güey Por eso habla En este capítulo De las exigencias Bill W Porque las exigencias Nos llevan A nada más Tomar una ala Nada más Querer la bonita Cabrón Usted sufre Porque se va a morir Si usted está sufriendo Porque se va a morir Es que nada más Eligió la ala De la vida Hijo de la chingada Usted debería de saber Que la vida Y la muerte Son el equilibrio Güey Y que son parte De un todo Güey Ahora se asusta Porque se va a morir Pues se tiene que morir Hijo de su chingada Madre ¿Por qué no se quiere morir? ¿Por qué quiere entrar Y no salirse De la fiesta? Se le invitó Nomás una fiesta Puto No se le invitó A que se quede Como anfitrión Hijo de su pinche madre Ahora se dice Ya se acabó La fiesta Y se pone al pedo Cabrón Entonces Aquí Bill dobló Dice Por eso digo Que esto Este cabrón Este programa Esta parte Del programa de Bill Ya es de Ya es de madurez Cabrón Él comprendió Y que bueno Que él comprendió Él no puede hablar De teoría Y él lo dice Y no estamos teorizando Son nuestras experiencias Bill tenía la experiencia Él no habla de un güey Que andaba pedo seco No Él dice Yo andaba pedo seco Y campeón De las borracheras Yo hasta Hasta decía Yo cabrón Yo o sea Lo reconocía Lo reconocía Bill Mi padre A mi padre A mí partieron La madre Esta madre Yo andaba buscando Una mujer virgen A lo mejor En aquel tiempo Si había Hijo de la chingada Y mis ideas Ya no le van a servir A mis hijos Ni a mis nietos Cada quien va a tener Que irse Haciendo responsable Por eso es bueno No meterle ideas A los hijos Por eso es bueno No darles consejos A los hijos La pregunta Más bien Que yo empecé A comprender Es ¿Tú qué quieres hacer Hijo? ¿Tú qué quieres hacer Güey? ¿Hacia dónde Se inclina Tu corazón? Pues no quiero estudiar Pues no estudie Puto Porque finalmente Ese es su pedo Yo le puedo decir Que le sirve Que le sirve El estudio Para encontrar Un mejor medio De vida No una mejor vida Un mejor medio De vida Sí cabrón Pero como te la quieras Llevar Entonces aquí 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 dice Bill Son cuatro Las exigencias Que traen En sufrimiento A la persona Aquí ya habla De exigencias Compañeros Exigencias Que además Dice Bill Que tienes Que soltar Ya Hacia el chilazo Ya no habla Tú decides Si la sueltas O no Tienes que Soltar Tus exigencias Son cuatro Las que te traen Infeliz El día de hoy Exigencias De algo Que no existe Cabrón Y nombra Como uno La exigencia Del amor Perfecto Suéltala Dice Bill Suéltala O sea Pero suéltala A través De un estado De conciencia De un estado De comprensión O sea Comprende Dice Bill Que el amor Perfecto El amor Que tú buscas No existe Es una imagen Que te creó Tu padre Tu madre Una sociedad Neurótica Yo tuve que buscar La imagen Cabrón De la mujer Que me había creado Una sociedad Mis padres De Tlapa Guerrero Cabrón De la montaña De Guerrero Yo considero Que ese punto De Guerrero Todavía estaba Más cerrado Que Costa Grande Y que Costa Chica Cabrón Era el centro De la montaña Ahí la gente Moría puta De un día O por otro Amanecían muertos A machetazos Cabrón O sea Pinches ideas Loquísimas Y mi padre Me decía El día Que te cases Tiene que ser Con una virgen Cabrón O te vas a chingar A tu madre De aquí Una virgen Porque la de segunda mesa No vale Fíjense Pues ideas locas De antes ideas Pero que cuando El pinche Alcohólico No sabe Masticar Las ideas Cuando el alcohólico No sabe Que tiene que cuestionar Para poder tragar Yo tengo que cuestionar Para poner tragar Que me voy a tragar Y que voy a rechazar Si quiero ser sabio Si quiero ser chingón Como trabaja el cuerpo El cuerpo Se chinga un trozo De carne Y no todo Hay cosas Que desestructura Y que dice Esto no me sirve Al water Hijo de su pinche madre Me quedo con esto Así es la mente La mente Tiene que decir Esto si me gusta Me conviene Encaja con mi personalidad real Esto no Yo me trago esa idea De que la mujer Debe ser virgen Que la mujer Debe ser fiel Y las hago Una realidad O sea Ya no eran ideas De mi padre Ya no eran ideas De una cultura De un pueblo Pues bien Ojete Tlapa Guerrero No Ya eran mis ideas Las hice tan mías Que me identifiqué Con algo Que no era mío Que el día Que me fui al hotel Con mi novia Y vi que no era virgen Vino el sufrimiento Yo por eso Y les puedo decir Con toda seguridad Que el sufrimiento No existe El sufrimiento Es una creación De la mente El sufrimiento Es nada más Esperar algo Y que ese algo No llegue Que choque Con la realidad Ese es el sufrimiento Puta madre Le dije Cuando iba a ser Una noche de amor Compañeros Yo ya hasta Tenía mi plan Puta madre Fue ahí por Santa Julia Y enfrente estaban Los cafés de chinos Salimos de aquí A lo mejor hasta Me la llevo A la matinee Al Cine Tlacopan Al Cosmos Ándale al Cosmos Te acuerdas del Cosmos ¿Eh? Sí Unos cincuenta Unas pinches palomas Santo el enmascarado De plata A ver qué pedo Y en la madre No era virgen O sea Una idea Le partió la madre Al amor Hoy ¿Por qué no hay amor? Porque hay ideas ¿Por qué hay ideas? Hoy no te abrazo Porque tengo una idea De que la cagaste ayer Sin esa idea Yo hoy te abrazaría Y me valdría madre Así Así se dio esa noche Le digo No eres virgen Hija de tu pinche madre Pero me puse mal O sea Como me había tragado La puta idea Se vino con la emoción Chingona O sea Parecía que de veras Me estaba haciendo algo A mí Es más Yo sentía Que me había engañado Antes de conocer Mi hijo De su pinche madre Así de loco Cabrón No eres virgen Hija de tu pinche madre Ya valió madre esto Y sentía Una Una desesperación Una angustia Así un Chal hijo De una pinche frustración No eres virgen Cabro Y como es él Y en que lugar Se enamoró De ti Hija de tu pinche madre Sus números De zapatos Hijo de la chingada Empezar el sufrimiento Y como ella estaba Igual de programada Igual de pendeja Que yo Porque el machismo También se da En las mujeres Agarra y me dice Se pone a darme Explicaciones No mira Yo era una niña O sea Pues estaba bien Pinche loca También Estaba toda enferma Una mujer entera Una mujer integrada Cabrón No da explicaciones Una mujer sana Una mujer me hubiera dicho Sabes que si yo No soy virgen Ni tú eres San José Hijo de tu puta madre ¿Qué quieres? Y le entra así O sea que se chingara A su madre Pinche machito De cagada Hijo de la chingada ¿Para qué quiere un puto machito? Y me hubiera mandado A chingar a mi madre Pero ya Total que salimos Bien mal cabrón Por una pinche idea Entonces ¿Cómo era la mujer De mis sueños? ¿Cómo era su fantasía? Por eso dice Bill Termina Con tu ilusión Termina con tu exigencia Del amor perfecto El amor perfecto No existe No existe Ni el amor perfecto Ni el amor imperfecto Existe el amor Sin conceptos Porque cuando entran Los conceptos Ya entra el ego Bueno Malo Un amor repentino Y mamada y media Amor a primera vista Y pendejadas Que Que le llaman al amor Simplemente el amor fluye Como una rosa cabrón Como una rosa Que da sus aromas Y ella no anda eligiendo A ti si te doy mis aromas Porque eres buen pedo A ti ni madres Ni madres Simplemente Ahí les va ¿Por qué? Porque mi gozo Y mi vida Está en dar Chingue su madre Y es todo cabrón Entonces Esas exigencias Del amor perfecto ¿Cómo chocan cabrón? ¿Cómo chocan Con mi idea? Aquí me gusta Meter mucho Ese ciclo De la ilusión Que lleva al alcoholismo Que lleva a la drogadicción Y que lleva a la depresión Toda depresión Toda copa Y toda mota Empieza por una ilusión Empieza por una ilusión Empieza por una ilusión La ilusión cabrón De que era virgen Luego La ilusión De que era Fiel Otra fantasía Wey Otra mamada La fidelidad No existe Otra vez Existe el amor Existe el amor Y ese es fiel Por su propia naturaleza No hay un amor No hay un amor Fiel y uno infiel Esas ya son mamadas De la mente Del neurótico El amor es lo que es Chingue a su madre La fidelidad Está en el amor La fidelidad Está en el centro Del ser La fidelidad Está en mí Yo puedo estar Con una mujer Veinte años Sin acostarme Con nadie más Veinte años Con ella Pero si ya no la amo Me estoy siendo infiel A mi hijo De la chingada Me estoy traicionando Y en nombre Del amor Además Es que compañeros La amo Veinte años No le he sido infiel Chinga a tu madre Wey Cabrón Pues si no eres feliz Contigo Hijo de la chingada Estás obligado A estar ahí No por amor Por miedo Por soledad Por culpabilidad Hijo de la chingada Mejor llámale a las cosas Por su nombre Te sientes culpable Si te vas a chingar A tu madre Le decía La monjita Una monjita Al padre Antony de Melo La mejor prueba Del amor Padre Es el sacrificio Le dice el padre No hija No madre No estoy de acuerdo Con usted A ver Vamos a suponer Usted se sacrifica Y me ama Yo me sacrifico Y la amo Y tengo un par De desgraciados Gritando que viva el amor No mami No mami Entonces Empieza por una ilusión ¿Cuál fue mi ilusión? Fíjense Ahí les va La característica De la mujer Que yo buscaba El amor perfecto Era así Era fiel Virgen Fiel Sumisa Abnegada O sea Pendejona Que se deje controlar Que se deje traer el pedo Buena mamá Hogareña Esa era la figura Cabrón Cuando la ilusión Porque yo Yo lo que andaba buscando Era eso Entonces cuando yo digo Esta mujer es así Yo me caso Con una ilusión No con ella Ese es el paso once Perdí el contacto Con la realidad de Dios Dejé de ver lo que es Por ver lo que yo creía Que debería de ser Valió madre Chinguar su madre Yo me enamoré De una imagen Cuando ella me pone Los cuernos En lugar de decir Me equivoqué Porque yo quise Creer que era fiel Le di la responsabilidad De ella Le dije Me fallaste Hija de tu pinche madre Y ahí empezó El sufrimiento O sea El sufrimiento No tiene bases reales Pura pinche fantasía Me fallaste Hija de tu pinche madre Y de la ilusión Pum Pasea la frustración Cabrón Frustración Y de la frustración Pasea la autoconmiseración Lástima por mí mismo Cabrón Como me tenía lástima Ahí voy con mi jefa Cabrón Jefa Que crees Que crees que hizo Esta hija De su pinche madre Mi jefa Mi jefecita Pues la paneca Mi jefa Provincianita Mi jefa Que te hizo Mi hijo Que hizo Me puso los cuernos Esta hija De su pinche madre Jefa Ya lo sabía yo No No desde que la conocí Dije Es una piruja Es hija De su pinche madre Cusca Cusca Sucia Eran palabras de mi jefa Sucia Pero hijo Tú ni la querías Nomás que ella Se te metió Se te metió Pepe Toro Pepe Toro Es inocente Hijo de su pinche madre Es claro Que no me podía ayudar Y de la autoconmiseración Sabe a donde se pasa El siguiente punto De la autoconmiseración Le sigue el Resentimiento Resentimiento Cabrón Primero es ilusión Luego es frustración Autoconmiseración Y luego sigue el Resentimiento Pero pa que chingues A tu madre Y ahí habla mi ego Pero hay un Dios Que todo lo ve Hija de tu pinche madre O sea Un Dios El zorro El zorro vengador Hijo de su pinche madre Y del resentimiento Palabras débil Al pomo Hay un paso nada más Del resentimiento Sigue el pomo O sigue el monáis Y para el que no Para el que no se droga Ni se alcoholiza Sigue la depresión Así es como Ese es el camino A la depresión Las ideas Las expectativas Los deseos Los anhelos Son los que llevan A la pinche depresión Son los que llevan Al alcohol Son los que crean Ansiedad y angustia Los deseos Son la raíz De la ansiedad Y la angustia Si no hubieras Que me aventé Así como que Como esa ilusión De que ella era virgen Una con mis hijas Mis hijas Van a salir de blanco Huevo cabrón Ya no bebo Hijo de su pinche madre Decía yo En aquellos años Ya no bebo Y un día Y un día Llegué a verlas Cabrón Y me dice Su mamá Que bueno Que veniste Vas a ver A tus hijas Están embarazadas Me meto Yo era Que pedos Diecisiete Y dieciséis años Diecisiete Y quince años Erika Y Mayra Así está En una cama Las dos viéndose Y llego Y oye Que onda En aquel tiempo Mi padrino espiritual Era el padre Daniel Nolasco Que onda Dice Erika Mayra está embarazada Y dice Mayra Erika También Y saben que Compañeros Ya no accioné Con pinche locura Me puse mal Los ahí viene La frustración Porque yo esperaba Yo esperaba Otra cosa Yo esperaba Otra cosa El que espera Va a sufrir Cabrón De esta puta vida Nosotros tenemos Una ventaja A los que ya Le fondíamos Ya que esperamos Hijo de la chingada Ya le fondíamos Ya que tantas Mamadas Esperamos Cabrón Decía el Bill Doble Ya vivimos Nuestro Pero Pier Gerber No mames Cabrón Y ahí voy Con el padre Daniel Nolasco Cabrón Padrino Y ahora Que tienes Cabrón Puta madre Que crees Mis hijas Están embarazadas Cabrón Como 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 Tus hijas Y las dos Cabrón Las dos Con cuanto tiempo Le digo Tienen tres meses De embarazo Una y la otra También tres Mi padre Puta madre Dice el padre Y con el mismo Y con el mismo Porque era desmadroso El padre Se llevaba pesado El puto Y con el mismo Le digo No Cada quien Con su cabrón Padre No mami Pero De tomos No sé No sé qué pedo No sé qué pedo Pero fíjense Qué palabras sabias De esos pinches viejos De esos viejos Que aunque Están en la iglesia No están en religiosados Tienen espiritualidad Los cabrones Déjalas Que ellas decidan Lo que hacer Con su vida Eso solo lo da Un cabrón Que ya empezó A despertar Cabrón Y no las obligues A casarse Porque aquí llega Gente infeliz Porque los obligaron A casarse Que ellas decidan A toda madre Cabrón Qué onda A ver Vengan Qué piensan hacer Yo me voy a casar No yo Qué chinga Su madre Ese güey Órale Hagan con su puta vida Lo que quieran Pero yo compañeros A lo que voy Es esto Cómo la ilusión Me lleva a la Frustración Autoconmiseración Otro Presté dinero Y me dijeron El día 15 Te pago Ahí está la ilusión El día 15 Pasó el 30 Otro 15 Otro 30 Y mi ilusión Chocó con la realidad Y ahí está La frustración Y la autoconmiseración Puta madre Vean mis ahorros Hijos de su pinche madre No mames Cabrón Y el resentimiento Y la depresión Cabrón Porque ya no vivía Si no me va de pedo Entonces ¿Cuál es la solución De tanta pinche fantasía? Pues lo dice Bien chingón Termina con Tu exigencia Del amor perfecto Güey No existe Chingue su madre Estarte con lo que es Porque lo que es Es Ya lo que es Así es Y empezando a Observar lo que es Puta madre Son putazos también Porque hay una parte Del ego Que se resiste A aceptar lo que es El ego dice Ni más Porque además Tiene una estructura Bien fuerte Pues desde chavito Le dice uno Así debe de ser Y así debe de ser Y así debe de ser Y aunque la realidad Dios La existencia La vida Te está diciendo Sí pero así es El ego es cabrón Se aferra Dice pero no 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 Si si me querías Si apenas me lo digo Si te lo digo Pero no te quería Güey Yo cuando vine a buscar A la mujer Que me puso los cuernos Fíjense Que cuando Cuando reventamos Me dice Pero te vas a arrepentir Porque no sabes Lo que te amo Y si me la dejó clavada Y dije A lo mejor la cagué Güey Y al mes Que me vengo De Tlapa Guerrero A buscarla Y que le digo Tenías razón Era un mes Nada más Lo que había pasado Ya vine a buscarte Ya me Me equivoqué La regué Yo sé que sí Me amas Dice ¿Qué crees güey? Ya vivo Como un cabrón ¿Cómo? ¿Cómo? A ver No entiendo ¿Cómo está ese pedo? Pues si me acabas De decir Que me amas Yo nomás Hizo así Como las caritas De Idelface Ya chingó A su madre Que voy a chingar A mi madre Bueno O sea Así es Bueno Segundo punto Que dice Bill Suelta tus exigencias De seguridad Material Suelta tus exigencias De seguridad Material Porque esas exigencias Te van a traer Llena de ansiedad Y de angustia Las exigencias No es la seguridad Es la exigencia De la seguridad No es la seguridad Porque la seguridad Es mi propia Perdón No es la inseguridad La inseguridad Es mi propia Naturaleza El ser es inseguro Es parte de Dios Uno viene con la inseguridad Y tiene que estar inseguro En cada puto momento De su vida Aprender a vivir En la inseguridad En que el próximo segundo No sabe uno Ni que pinche pedo Cabrón En que ahorita Estás conmigo Y al rato No estás conmigo En que ahorita Tengo esto Y al rato No tengo ni madres Cabrón Esa es la inseguridad Me dice un compañero Una vez Oye pero no wey Bill W dice otra cosa Bill W dice Que estamos En una arca segura Cabrón Un barco seguro Y yo le decía así Pero Un barco No está hecho Para estar seguro Ahí en Ahí en la playa Wey Está hecho Para andar En los putazos Estamos hechos Para andar En la inseguridad Cabrón Solo por hoy Como dice Bill No sabemos Que va a pasar Cabrón Pero viene La seguridad ¿Por qué? Porque son ideas También clavadas Para uno Desde chavo Cabrón Cuando tengas esto Cuando logres esto Entonces cabrón Se va uno En querer asegurar Primero el baro Y ya se queda Tiempo Ya la espiritualidad Ya la felicidad Ya la paz Ya la tranquilidad Cuando era al revés Jesús está diciendo Primero es el reino Y mi justicia Primero tu seguridad Emocional Lo demás te llega Por añadidura Wey Pero yo buscaba Primero la añadidura Ya después Si llegaba el reino Pues a toda Es más Yo sentía Que el reino Estaba en la añadidura Y yo como busqué El bajaro Compañeros Yo me asemojo Mucho en esa parte Del evangelio Donde dice El wey este Donde dice Este wey Voy a llenar Voy a trabajar Bien duro Y voy a llenar La bodega De maíz Y ya cuando esté llena Me la voy a llevar De a pechito Así Ese era mi sueño Cuando ya Ya no más cobre Ya no más cobrar Y pasear Y comer Y dormir A toda madre Pero cobrar Sin trabajar Cabrón Ese era mi sueño También Y este wey así Y se puso A trabajar Chingón Día Tarde Noche Y llenó La bodega De maíz Compañeros Si la llenó Si la llenó Y Y ya que la llenó Compañeros Yo los veo Ustedes Ustedes a mí No Pero yo Ustedes sí Y este Y ya que llenó La bodega Fíjense lo que hizo Este wey Cuando llenó La bodega Le dice A su alma Mi alma Ya llené La bodega De maíz Así es de que Ya me la voy a llevar De a pechito Cabrón De a pechito Ese wey Estaba feliz Y dice El señor Este hombre Está diciendo Que ya llenó La bodega De maíz Le está diciendo A su alma Y que se la va a llevar De a pechito Lo que este hombre No sabe Es que hoy Recojo su alma Cuando yo estaba Con el padre En Olasco Leyendo esta parte Le digo Oye Pero que desmadroso Dios también O sea Como deja Que la llene Y después Pelas Chingaste a tu madre Dice No Olasco Es que era Para darnos El mensaje Ay cabrón Y así estaba yo Cabrón Y les puedo decir Que así estaba Buscando la seguridad La seguridad La seguridad Cabrón Entré a trabajar A presidencia Y dije Aquí De aquí Para arriba De aquí Para arriba Y este cabrón Después de estar Con este pinche presidente Se hubiera acá Se hubiera allá Se hubiera Me ganó el pedo Me ganó el pedo La partida Compañeros Me ganó El pinche alcohol Me ganó la partida El diablillo del alcohol Tenía otros planes Para mi hijo De su pinche madre Y luego Entro otro trabajo Ya después de andar De te por ocho Ya entró otro trabajo Pero no había comprendido No había comprendido La parte espiritual Del programa Cabrón A veces todavía En el programa Se tiene uno Que partir la madre Cabrón Entonces ya En el programa Me fui sobre el bar Otra vez Otra vez Y chingue su madre Entré Entré a un lugar Donde puta Cómo hacía business Compañeros Y El pinche barote En las bolsas Hijo de su pinche madre Cabrón Y me gustaba Citar a mis clientes En lugares caros Porque ellos Iban a pagar la comida Y a huevos Me gustaba mucho El Fisher El Fisher Que estaba allá Enfrente Donde yo trabajaba Y pedía Mis pinches mariscotes Mi paella Y bla bla Toda madre El este No lugares Chingones de San Ángel Ahora nos vemos allá Es que voy a andar Por allá Y le entrego Sus papeles Pero me cayó La bronca Compañeros Me televisaron Me televisó Un pendejo Amigo de Rocío Azuara En visión urbana Salgo en la tele Cabrón Ahí salgo chido Me veo bien Pero siento cabrón Entonces se me cae La bronca Se me cae La bronca Y junto a esa bronca Viene un estado De conciencia Cabrón Porque me llené De pánico Gracias padre De miedo Finalmente Que yo llegué A esta situación Y eso estaba yo En un vips Tomándome un café Dios Que te llenan Por siete pesos A chingo De veces La taza Pero que creen Estaba en paz Cabrón Ya había acabado Tuve Tuve tres Este Tuve tres Juicios Tuve tres juicios Y los gané Y ahí cuando me hablaron Por teléfono Oye güey Vamos a hacer este business Les dije No cabrón Ya había entendido Ya cabrón O sea Para mí Para mí esto Para mí esto Fue un estado nuevo De conciencia Porque todavía podía Seguir haciendo business Ya había entendido Que a toda madre Es estar a gusto Chingándose un café Cabrón Pero sin estar Veía un judicial Alvin Una patrulla Hijo de su pinche madre Es de su pinche madre Entonces comprendí Comprendí esa parte Ay chinga Su madre Me la llevo Como pueda Ya tengo 61 años Ya nomás me faltan Como 25 de vida Ya pa' Para qué me la cero Cabrón Tercer punto Dice Bill Tienes que acabar Con tu exigencia De afecto De reconocimiento De admiración Cabrón De admiración Porque tú te enamoras De quien te admira No te enamoras Del amor Te enamoras De quien te admira Y el día Y el día que ya no te admiran A ti admiran Otros Chingaste a tu madre Güey La admiración Es una droga Hijo de su pinche madre Es una droga La admiración Cabrón Ay hijo de Y eso también Vivirlo compas También vivirlo Cabrón El aplauso Hijo de su pinche madre Cabrón El así Como me veían Hijo de su Chingada madre Y esa que me veía Así luego me veía Con un chingo De odio Cabrón Y esa Y esa pinche necesidad Como el alcohol Necesidad de ser Necesitado Cabrón Me decía un compañerito Ahí en Ahí en este En En Arizona Apenas ayer Decía Fíjate Yo 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 esta cabrona Siempre me traía Toda pendeja Todo pendejo Y me hacía Como quería Hijo de su pinche madre ¿Y qué crees? Que hoy que le dije Órale A chingar a su madre Ahora me busca Ahora ya me quiere Ahora ya me dice Que ya cambió Le digo Sí a huevo Es que fíjate Ella Estaba Estaba Enculada Uno es el dependiente De la persona Nada más Pero el otro también El otro necesita Que lo necesiten Ya cuando Ya cuando no te necesitan Cuando no te ruegan Ya cuando quieren Hacer su vida Entonces como Como que ya no me buscas Y yo la traía Toda pendejo Lo traía Todo pendejo Y ahí está el sufrimiento Es una droga Es una droga La admiración Y dice Terminar con la droga Del reconocimiento La admiración Cabrón Esa pinche Esas exigencias De ser querido Cabrón Abraza A mi hijo De su pinche madre ¿Qué feo se siente? Que no lo abracen A uno Cabrón Abrázame Ahí está No me has hablado Ya tiene 15 minutos Que no me hablas Te voy a depositar 15 pesos De crédito Pero habla Eso dice Bill Que eso es repugnante Dice eso es repugnante Son palabras de Bill Eso de De exigir Tanto cariño Tanta protección Cabrón Este No me vas a dejar Puta madre Yo Yo la neta Que ya en las últimas Ya me caía gordo Hijo de su pinche madre Pero aún así Me aventaba Oye Ya te voy a dejar dormir Ya nomás Dime una cosa No me vas a dejar Verdad Hijo de su No ya no te voy a dejar Ya duérmete Hijo de tu puta madre Ya duérmete Cabrón Y mi celotipia Cabrón Celotipia Perrona Yo mismo Yo mismo me caía gordo Hijo de la ching Bueno Bueno Ya me daba miedo Celarla Ya me daba miedo Celarla Cabrón Pero Pero me ganaba Porque yo me decía No celo Solo por hoy Solo por hoy Si porque ya me habían dicho Solo por hoy También aplícatelo A esos pedos Solo por hoy No celo Y el día que lo intenté Hasta me dijo ¿Qué? ¿No me vas a armar pedo? Pues sí Pero esto Sí Hijo de su pinche madre No hay pedo Al otro día tampoco Dije Ya llevo dos días Pero a la tercera A ver Que le cobro Los días anteriores también Hijo de su pinche madre Celotípico Hijo de su pinche madre Y como se sufre Como sufre El celotípico Como yo cabrón Y una vez me dijo Oye ¿Sabes qué güey? Tú no sabes Lo que siento yo güey No mames Me hablas por teléfono Y me pides explicaciones Cuando estoy con mi jefe Mis compañeros de trabajo Toda la oficina La tengo aquí güey Y yo diciéndote Es que mira Se me hizo tarde Me traje falda por esto Y tú dando Y ellos riéndose Burlándose güey Ya no seas sujeto Hijo de tu pinche madre Dame chance güey Y yo le decía ¿Y quieres que yo no sufro? Pinche egoísta No más te preocupas Por ti Pero te voy a decir Una cosa Que no sabías Pero te la voy a decir Yo sufro Yo te celo Porque te amo Hija de tu pinche madre El día que ya no te cele Aguas pendeja Aguas Acércate a tu poder superior Hija de tu pinche madre Porque estás valiendo madre Así cabrón Esculcarle la bolsa No, no, no Era un pinche sufrimiento cabrón Y luego le decía Bueno ya no más explícame esto Ya no más explícame esto Y de esa explicación que me daba Salían más dudas todavía cabrón Ah cabrón A ver esto no me lo habías dicho Hija de tu pinche madre No es que así Ya sí Ya sí cabrón Estaba bien cabrón La celotipia es cabrón Ah compañero Y Dios me la quitó Por la gracia Fíjense Fíjense qué chingón es Darme cuenta Cómo todo estaba en mí cabrón Todo está en mí Toda la cura del alcohol De la ansiedad Todas las problemas existenciales Se arreglan en la existencia No en el mundo cabrón Se arreglan adentro Lo que dice Bill W En el paso 10 Es una axioma Dice Bill Es una regla Que si algo o alguien te incomoda Es porque tienes un pedo Tú no el que te incomodó Si tú sufres Porque ese güey Es así tú tienes un conflicto Entonces Si yo sufría Porque ella bailaba Y le gustaba cantar Y era risueña Y era coquete Y yo sufría Yo tenía un pedo No Ella cabrón Y me acuerdo de ese día Cuando me dice El pinche jesuita Dice ¿Sabes qué güey? Hoy es tu día ¿Qué quieres que trabajemos? Te lo vamos a dedicar a ti puto Le digo Celotipia Órale güey Ahí te van unas hojas Chingue su madre Unas hojas Un plumita Toda madre Yo ya ansiaba Quitarme esa mamá Porque ya Ya la había intentado Pero gana Hijo de su pinche madre Gana Es más Hasta la despertaba Y me decía otra vez Le digo ya Nadie a calma Porque a mí me daba miedo También sus reacciones Ya espérate Ya nomás Ya nomás otra pregunta Y ya Hijo de su pinche madre Cabrón Así la neta Yo me caía gordo Aquí está Y dice En esta hoja Miguel Ángel Pon ¿Tú celas a tu esposa Con todos? ¿Con todos? ¿O nomás con uno? ¿Sí? ¿Con otros no? No, no con todos No estoy tan puteado Con unos ojetes Sí Con otros no A ver Aquí ¿Con quién sí las celas? Con este hijo De su puta madre Este perro Hijo de su pinche madre ¿Y aquí? Ay Este güey Acompáñale al tianguis Ayúdala con las bolsas Chingues Pero fíjense Qué chingones Son estos güeyes Que ya Que ya entran Que ya están Hacia adentro Que ya van Hacia el interno Cabrón Porque ahí está La solución El interno Es la solución Compañeros Dice ¿Ya te diste cuenta? Y yo veo la lista Pues no, no Pues no O sea, ¿qué? Este, ¿qué pedo? ¿Qué? Te voy a regalar un dulce Pero nada más un dulce Lo demás tú te tienes que dar cuenta Porque nadie puede regalarle conciencia A nadie De lo que te des cuenta Es lo que va a desplazar la energía Y te va a dar El estado nuevo de conciencia Tú te tienes que dar cuenta Güey A ver cuál es Mira Tú nada más Celas a tu esposa Con los que te gustan A ti, mijo Traes, mijo Traes un putito Reprimido ahí A ver Observa esta lista Imagínatelos Están guapos, güey Te gustan a ti Hijos de su chingada madre Decía yo Ahora este güey Porque hasta dices que Que hasta le dirías Acompáñale al tiangue Y le digo No, pues Sí, sí, está muy culero Este güey Está muy culero Ya huevo Y es difícil Es difícil La meditación Por eso el ego Dice No medites Mejor ponte a ser varo Ya déjate de hacer pendejo Ya llevas tres horas Sentados ahí O sea El ego No deja a uno Que medite Güey Porque le da miedo Porque Porque en la meditación El ego Cesa Se para Se detiene Deja de estar chingando La madre Cabrón Así es de que Pues voy a empezar Entré en observación Cabrón Y luego Luego compañeros El martes En caliente Entramos a un vips Entró ella Y se sienta Y yo Aquí Y pide una sopa Pedimos una sopa Estábamos a toda madre Y él me había dicho Observa Observa quiere decir Quita las ideas Observa No con las ideas Observa Lo real Cabrón Y empiezo a observar Ah y en eso Entra un pinche Güerote alto De así En la puerta Del vips Alto Y como traía camisola Se veía mamado El puto Y una pinche cola De Una pinche colota Así que hasta le hace Así el puto Y en cuanto lo veo Fíjense Como me observé Hasta yo Hasta yo Observando al observador Y lo observado Agarro Lo veo Y rápido Le hago así a ella La volteo a ver de volada Para ver si lo estaba viendo Así Así trabajaba Mis celos de volada Veía algo Veía alguien así Y rápido Si hubiera visto Un pinche feo Ni volteo a verla Pero ese güey Estaba acá Y volteo a verla Y que creen Ella estaba así Comiéndose su sopa Y dije Ay hija de tu pinche madre Pero yo me dije A mí mismo A mí mismo Tú en otro tiempo Le hubieras dicho No te hagas pendeja Hija de tu pinche madre No te hagas pendeja ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ya viste ese hijo De su pinche madre No te hagas pendeja A huevo Y ahí dije No, 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 no A huevo ¿Qué no? Y entonces el pedo es conmigo Hijo de su pinche madre Y hubo Y hubo mucha resistencia Porque mi padre Con sus ideas Estaba hablando Hablando aquí Ahora está puto Hijo de la chingada Ahora está puto Cabrón La vergüenza De la familia Verdejo Hijo de su pinche madre El siguiente domingo Que voy Me dicen ¿Qué pasó? ¿De qué te diste cuenta? Le digo No, es que está cabrón Ya que les cuento Cuéntanoslo En el aquí Y en el ahora No, pues entramos Al restaurante Una sopa Y entra un pinche güero A ver, descríbelo No, pues un güero Descríbelo Descríbelo No, pues estaba así Estaba muy bien A ver Miguel Te voy a hacer una pregunta ¿Cómo te sentirías En sus brazos? Le digo No, pues no Eso ya es otra cosa Dice, bueno Qué bueno que te empezaste A dar cuenta Mira Aquí nada más Te está haciendo falta Observar más ¿Por qué no te diste cuenta De una cosa? Cuando volteaste A ver a tu esposa Ella ya lo había visto Pero lo escaneó Y se lo trajo A la sopa Por eso estaba Le dije Y eso Que me quieren ayudar Hijos de esa pinche madre ¿No? Aquí el pedo Cayó compañeros En un baile Ahí fue donde yo Me di cuenta Y los celos Se acabaron Hijo de su pinche madre Después me tuve que Aventar otra bronca Ahora ¿Por qué no me celas? Ahora ¿Con quién andas? O sea La celada Después se convierte En su frióloga La hija de su pinche madre O sea Tiene Quiere que le estén Quiere que le estén La realidad La realidad es los que mis cinco sentidos Contactan en este momento Que muchos le llaman El aquí y el ahora Esta es la realidad ¿Dónde empieza el sufrimiento? En lo que empiezo a imaginarme Ay hija de tu pinche madre Se están poniendo de acuerdo Y decía En otro tiempo yo le hubiera dicho Sí pero a la prima se le arrime Hija de tu pinche madre No te hagas pendeja Así compañero Entonces empecé a darme cuenta Cabrón Empecé a darme cuenta Cómo trabaja Cómo trabaja mi pinche mente Cómo arma fantasías Cómo arma desmadres Y no es mucho pedo Regresar a la quilla y a la hora No es mucho pedo Ahí está el paso 11 No es mucho pedo Eso es más fácil Más sencillo Que estar luchando Contra lo que se es Por eso yo aprendí esto Si eres celoso El primer punto Para que se te quite Lo celotípico Es aceptar tus celos Y permitirte ser un celoso De alto pedo Es el primer punto Porque dice Carl Gustav Jung A todo lo que resistes Persiste Si dices Ya no voy a celar Puta madre Vas a celar al doble cabrón Al triple No Soy celoso Y me voy a permitir celar Y es más ahorita La voy a armar de a pedo Chingue su madre Nada más empezar a observar Comprender Y empieza uno a dejar De estar chingando Y Cuarto Cuarta exigencia ¿Verdad? Cuarta exigencia Y última Deja Suelta Tu exigencia De Seguridad emocional El querer siempre estar bien Es otra exigencia Cabrón Y toda exigencia Va a crear Ansiedad Y angustia Inclusive La exigencia De estar bien Con Dios La exigencia De ser bueno Porque el ego Se enmascara De un chingo De cosas El ego Quiere ser bueno Y de repente Es bueno Compañero Yo soy bueno Luego el ego Dice Ahora Ahora soy humilde Compañero Yo soy humilde Y pura mamada Y todo eso No son más que Juegos de máscaras En realidad Lo que se requiere Para Dejar de ser Lo que me está afectando Es una conversión Un cambio del ego Una conversión Genuina Como se lo dijo Carl John a Roland H Una conversión Genuina Que le dejes De pegar a tus hijos Porque hoy tienes Compasión No porque Dios Te va a castigar Ese es otro pedo Entonces En esta parte La exigencia De querer Estar bien Ven cabrón A mi por ejemplo Se me prohibió llorar Usted no debe llorar Los de Guerrero No lloramos Somos cabrones Entonces Si yo rechazo Una ala Y nada más Escojo la otra Pues quedo con miedo A la otra Cabrón Quedo con miedo Quedo desequilibrado Por eso El que no sabe Llorar chingón No sabe reír chingón Yo no sabía Reír chingón Compañeros Esas pinches carcajadas Que hoy me aviento Yo no me las aventaba Porque yo no lloraba Cabrón Yo lloré hasta los 29 años Lloré chingón Lo que era el llanto Chingón Yo abrace a don Pepe Ocampo Así Y las lágrimas Eran así Y era un niño Cabrón Y hasta Y hasta recuerdo Como estaba haciendo Hasta pucheros Pinches pucheros Que se me prohibieron De niño también Y quita esa cara De pendejo Hijo de la chingada Y hasta me arremedaban Que es eso Que es eso Hijo de su puta madre Cuando tan chingón Compañeros Que es hacer un puchero Cabrón Tan chingón Que es hacerle así Y abrazaba yo a Pepe Y decía Chingada cabrón Un llanto bien hermoso Y a partir de ahí Empecé a reír Porque el que no sabe El que no sabe llorar No sabe reír ¿Por qué? Porque el llanto Y la risa Es la misma energía Entonces quien no llora Pues no ríe Y se queda en medio Y a los tibios Dios los manda Chingar a su madre Todo lo que dice Bill Aquí es cuando Está emputado Estés emputado Cabrón No rechaces Sus emociones Porque entonces Esa madre Se convierte en la bestia Que lo va a destruir A usted Un cabrón Que no sabe expresar Su ira Y que empieza a hacerle Al que comprende todo Termina en el psiquiátrico Con la boca chueca El hijo de la chingada ¿Verdad? Es que no me debo de emputar Voy a contar hasta 10 Ya están No cabrón Reconocer Las emociones En mí Es acabar con la exigencia De siempre Querer estar bien Reconozco que tengo Miedos Cabrón Reconozco que tengo Ira Y expresarla Tengo miedo Tengo ira Tengo soledad Tengo angustia O sea Expresarlo Aceptarlo Porque además Son parte de mí Son parte de mí Que si las permito Que entren Chingón Así como entran Salen Porque es el ciclo Es el ciclo Cabrón Todo lo que llega Se va La ley de la relatividad Cabrón Nada es absoluto Permítase llorar Perrón Ayer compañeros Si oíste el llanto Del chavo este Su risa Que chingón Ayer decían compañeros Que vinieron aquí A hacer un taller De las heridas Unos de México Y yo me siento así Y así Y así A ver vente Siéntate ahí Empezamos a trabajar Y luego empezó Con una risa Que ya no lo podía Detener Porque dice El pedo es que Ya no puedo llorar Ya cerré mis heridas Pero ahora ya no puedo llorar Le digo Uta madre Y como sabes Que la cerraste A ver siéntate Y chingues Y al rato que empieza Ja 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 Pero unas risas hermosas Terminó llorando Bien chingón Le digo A huevo Es la misma energía El que sabe llorar Bien perrón Sabe reír Bien chingón El que no sabe llorar Y se queda en medio Paralizado Amargado No lloren Y además Les van a imputar Los que si lloran Cállese Pinche chingón Es como el que ya no coge Es como el que ya Ya no es pito fácil Le van a imputar Los pitos fáciles Porque como él Está reprimido Pues le van a encabronar El que si se lo permite Le va a dar envidia Tengo miedo Permitirse el miedo Y lo dice Jesús Jesucristo Regala Esa perla Dice No resistáis Al mal Deje que entre puto Porque si no ese mal Le va a reventar La madre Es que tengo miedo Tenga miedo Tenga miedo Y váyase a hacer Lo que tiene que hacer Con todo y el miedo No espere a tener fe No se haga pendejo Debo tener fe Eso es del ego Voy a tener fe Voy a tener fe No wey Eso es del ego Que dice Debes tener fe Y como no la tienes Te vas a sentir culpable No Reciba Acepte a sus enemigos Tengo miedo Ya está Estoy temblando Pues órale wey Váyase a ver A su suegra Temblando puto Enfréntela Suegra Aquí estoy Con un chingo De miedo Que pedo Aceptar la tristeza Porque esa bestia Por eso manejo Bill W manejo El hombre y la bestia La pinche bestia Es el genuino Es el genuino El hombre es el ego La bestia es lo que Verdaderamente siento En mi corazón Esa es la bestia Esa es la que hay que permitir Siento Siento odio Cabrón Pero no se nos permite Porque le queremos Jugar al bueno Cabrón Pero ¿Quién no odia A un familiar? Pues permitirlo Apenas lo escuché De una persona Bien hermosamente Odio a mi mamá Odio tenerle Que pagar Sus medicinas Hija de su puta madre Que por su culpa No me puedo casar Se estaba poniendo A toda madre Y le digo yo todavía ¿Qué quisieras decirle? Imagínate que ahí está Chinga a toda tu madre Mamá ya muérete Hija de tu puta madre Pinche vieja culera Hija de la chingada Ya cuando terminó ¿Cómo sientes? A toda madre ¿Qué quieres hacer? Voy a ir a ver a mi mamá Pues vaya hijo de su puta madre Pues vaya hijo de su puta madre Porque solo cuando se acepta el odio Es cuando llega el amor Hijo de la chingada Pero hay que aceptar las emociones Como partes nuestras Si no nos rompemos la madre Y finalmente dice Ya con esto concluyo Dice Bill Y finalmente Aparte De que acabar cabrón De que la única forma De ah Porque él tenía una duda Él dice que se encontró La oración de San Francisco Y se la encontró Y la leyó Y dijo O sea Él quería sentirse San Francisco Pues él no sabía Que era un proceso El pinche Bill Creyó que él tenía que hacer Lo que hacía San Francisco Es que ahora voy a actuar No esas son actuaciones del ego Si yo amo Porque el padrino me dice Ve a amar Estoy actuando Hola mijo Hoy te vengo a amar Porque me dijo el padrino Vete a perdonar Hola hija Hoy te perdono Porque me dijo el padrino Son mamadas del ego Porque no hay un sentimiento genuino Ir a pedir perdón O ir a perdonar A quien le quisiera uno partir La madre es juego del ego Lo más sincero es No te perdón Y chinga tu madre Eso es más sincero todavía Entonces este San Francisco Este pinche Bill Quería ser como San Francisco Y leyó Señoras dime un conducto De tu paz Para que donde haya odio Lleve yo amor Le gustó esa frase que dice Y permíteme consolar Y no ser consolado Y dice Bill Que me pongo a consolar A todo mundo Chinga su madre Ya no voy a andar yo de puta Ahora yo voy a ser El que consuele A los tres días Estaba más pinche hundido En la depresión Dice Bill Hasta que encontré Hasta que encontré Cuál era la cosa Yo no estaba siendo yo Quería ser San Francisco Tenía que empezar Por la aceptación De lo que soy Soy alcohólico Primero me tengo que aceptar Alcohólico Parar el puto síntoma Porque algo de las paradojas De alcohólicos anónimos Es esta Cualquier enfermedad Primero se cura La raíz Se cura la enfermedad La infección Y se cae el síntoma El alcohol Y la droga Y la neurosis Es al revés Primero tienes que parar El alcohol Y el síntoma Si no todo pedo ¿Cómo vas a entender el programa? Primero paro el alcohol Solo por hoy no No bebo hijo de la chingada Solo por hoy no me drogo Y luego viene Ya el proceso Para atacar El verdadero problema Que son desajustes De la personalidad Entonces este cabrón Quería imitar a San Francisco Y dijo no Yo tengo que ser vil Y tengo que empezar Por ser vil Y la primer palabra La primera aceptación Para que venga Una conversión Es acepto Lo que soy Acepto que soy miedoso Chingue su madre Y que yo como soy miedoso No puedo acabar con mi miedo ¿Cómo voy a acabar yo? Si yo soy el miedoso ¿Cómo voy a acabar conmigo? No Mejor me permito ser miedo Y el miedo fluye Y al rato ya llego Chingón Ya fluyó el miedo Otra vez me siento Juan Camaney Y me doy cuenta Lo que dice Bill Y me doy cuenta Que el orgullo Y el miedo Son simples espantajos Nada más mamadas De la mente Pero tengo que Permitirme Ser avaro Permitirme ser lo que soy Simplemente La verdad Me va a enseñar Me va a llevar A un estado de conciencia El servicio Yo lo tenía que hacer Porque me dijeron Me dijeron Pero algo bien hermoso La recuperación O sea Los doce pasos Te van a dar recuperación Cabrón Pero el servicio Te va a dar fortaleza Porque va a haber Putazos en tu vida Hijo de la chingada Que si estás En servicio No te doblan puto Te mueven Pero no te doblan Pero eso al principio Es a huevo Porque dice Bill A huevo para salvar Tu mísera existencia Pero ya después Nace Nace El entregarse A los demás Narse Ir a los demás Así es como yo entiendo La próxima frontera Compañeros Son mis experiencias Son mis vivencias No les vengo a decir Como es Porque Hoy aprendí Hoy aprendí esto en doble De que mi verdad No es la verdad de nadie Y que nadie tiene Mi verdad Y que cada quien Tiene el derecho De equivocarse Dios los bendice 24 horas Aplausos Aplausos Aplausos